Y como cada año el mes de octubre se viste de color morado, las calles repletas de flores y los devotos con el corazón lleno de fe siguen la procesión del Señor de los Milagros. Pero el Congreso de la República no es ajeno a venerarlo y rendirle cada año un homenaje. Desde el siglo 19 a la fecha, el Cristo Morado ha recibido un homenaje encabezado por los titulares de las Cámaras de Diputados y Senadores y desde 1993 por cada uno de los presidentes del Congreso de la República. Aunque con algunas interrupciones, como la pandemia del COVID-19 y cierre del Congreso de la República, este último, el 2019, cuando paralizaba sus actividades, igual se rindió homenaje al Cristo Morado por los balcones del Palacio Legislativo que dan hacia el Girón Junín. En ese entonces, el titular del Congreso era Pedro Olaechea Álvarez Calderón. En los últimos años, la venerada imagen ha recibido el homenaje de los presidentes del Congreso de la República, José William Zapata y Alejandro Soto Reyes. Este 2024 será recibido por la mesa directiva encabezada por el parlamentario Eduardo Salguana Cavides, quien ocupa el puesto 351. Cada año en el frontis del Palacio Legislativo se extiende una alfombra de flores. El morado representa la humildad y la fe profunda de los devotos y se ha mantenido como el color distintivo de la celebración del Señor de los Milagros en Perú. La hermandad del Señor de los Milagros cumple 78 años de existencia, consolidándose como un pilar importante en la vida religiosa de los ciudadanos, expandiendo así su influencia. Será entonces, hasta el 2025, recibido por el Congreso Bicameral y para el 2026, los presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, los encargados de rendir un homenaje al Señor Morado, al Señor de los Milagros.